No, necesito decir que mi mundo es muy triste Desde que te perdí, amor, mi amor se le vi No te extraño, tu unidad, tu sonrisa Y todas estas caricias que le diste a mi alma, amor, con el corazón Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad Por volver, ya sabes donde estoy Oh sí, mi amor, aquí te esperaré Oh sí, mi amor, si pudieras regresar conmigo Que no perdí, si te amo, no te olvido Oh sí, mi amor, aquí te esperaré Tú me preguntarás por ti Y mis amigos de siempre, saben que te marchaste y querían saber los días que vas a volver. Por decirte que no, que no fue un hasta luego, un adiós no es un juego y lo escuché claramente en tus labios, mi amor. Que no podías mirarte más aquí conmigo, que a tu decisión y que te comprendieras. Yo no te puedo castigar por no quererme sin la felicidad. Yo no fui para ti, fue lo mejor que así te fueras. Con solo verte una vez más, yo me conformaría. Con solo verte una vez más, yo te la voy a olvidar. Es como un tiempo que viene sin ti, que ya no puedo más. Yo sé que tienes toda la razón y que la culpa es mía. Pero aunque no quieras tú, mis besos llevarás en ti y muchas cosas más. En mí tan solo queda la ilusión de volverte a mirar, amor tan solo una vez más. Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias. He acostumbrado a vivir contigo, a soñar despierto y a besar dormido. Y ahora me conformaría conmigo, que ahora me conformaría conmigo. Con solo verte una vez más, yo te daría mi vida. Ya no vuelve a suceder. Porque no tenga más la tentación, me vuelve a vencer. Señor, dame tu amor, dame una oportunidad, y yo de este tesoro por tu amor. Camas, Camas, Camas.